Prepárese mi gente para gozar, las oloras carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, las oloras carruseles le va a tocar Y arranquen pa, arranquen pa, y arranquen pa Arranquen pa, y arranquen pa, arranquen pa Y arranquen pa, arranquen pa Y arranquen pa, arranquen pa Arranquen paz Arranquen paz Arranquen paz